Yo te quiero creer, 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 pero bajo la iglesia en una siesta me encontrarás. Yo te quiero creer, yo te quiero creer, yo te quiero creer, si no puedo robar con mi mano de la Navidad te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy a no te gustar bien, dulce las quiere el amor cuando no se padece. Yo te quiero creer, 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 No te peguen así, voy a un día o sea bien, tú me sufrías que el amor cuando no se padecen. Mi tierno, mi tierno, el nombre está enamorado sobre el ángulo de bailar, guardo en sus manos el globo la salado va a ser el agrapar, saltando, saltando. Por mi mano en la Navidad te voy a acariciar, por mi mano en la Navidad te voy a acariciar.